Para que tengas el dato, encuentran indicios de energía oscura en un experimento cosmológico. Algunos de los resultados inexplicables del experimento XENON-1T, dirigidos por científicos de la Universidad de Cambridge, pudieron ser causados por energía oscura y no por materia oscura para cuya detección se planeó este proyecto. Hay que hacer esta diferencia entre lo que es la energía oscura, que son las energías negativas que conforman el universo, y la materia oscura. La materia oscura es también parte del origen de la materia misma. Con el fin de explicar los resultados, construyeron un modelo físico que indica que pudieron haberse originado partiendo de partículas de energía oscura que, cabe mencionar, conforma gran parte de la energía del universo. En una región del Sol con fuertes campos magnéticos, destacan que se requeriría experimentos futuros para confirmar esta explicación, pero indican que este estudio podría ser un paso importante para la detección directa de esta energía oscura, que, hablando de materias, antimaterias, energías y energías oscuras, el 90% del universo está conformado justamente por estas materias y energías oscuras que todavía desconocemos cuáles son sus formas reales. Entonces, es aquí en donde viene el gran enigma del universo. ¿Cómo la ven? Es verdaderamente interesantísimo. Central FM Equilibrio